Después de celebrar una boda muy romántica, en un entorno bucólico y con un sinfín de detalles, a Daphne Fernández y su ya marido, el fotógrafo Mario Chavarría, les toca ahora divertirse en su viaje de novios donde aprovecharán para rememorar su gran día, descansar y disfrutar de su recién estrenado matrimonio. La primera parada de su luna de miel será una de las ciudades más bonitas y especiales que hay, París será su el lugar en el que pasarán unos días disfrutando del encanto, los cafés y el arte de la ciudad del amor por excelencia, un destino lleno de romanticismo, que seguro que nunca olvidará ni que Mario inmortalizará con su cámara de fotos. El resto de las etapas de su viaje son aún un misterio. La pareja tiene pensado algún destino lejano para continuar con su viaje de recién casados, pero lo dejarán para más adelante por los compromisos profesionales de ambos. Mario es un reputado fotógrafo de moda y Daphne estrenará en los próximos meses perfectos desconocidos, del director Alex de la Iglesia. Va a ser la película del año. Está mal que yo lo diga, pero va a ser así. El mío es un personaje increíble porque es como una niña, es muy inocente y no tiene maldad, ni dobleces ni filtros. Todo lo suelta porque piensa que no hace daño. Es de esa clase de papeles que da gusto, comentó en exclusiva. Es la primera vez que la intérprete se ha puesto bajo las órdenes del cineasta y la experiencia ha sido muy satisfactoria. Alex era el protagonista todos los días de rodaje. Nadie había trabajado con él antes, excepto Pepón Nieto, y fue una grata sorpresa para todos. Ya le admirábamos, pero ahora lo hacemos más si cabe por cómo rueda. Es un personaje curioso y es una pasada rodar con él, ha dicho en alguna ocasión. La sintonía entre la actriz y el cineasta es tan buena que Alex y su mujer, Carolina Bank, acompañaron a la pareja en su gran día. Además de ellos hubo otros rostros conocidos del séptimo arte como Juana Acosta, Ernesto Alterio, Antonio Velázquez, Silvia Alonso, Elisa Matilla. También estará otra gran amiga de la novia, la diseñadora María Escote que creó el segundo vestido que llevó al enlace. Los 160 invitados degustaron un menú elaborado por la Bonnotte Catering que consistió en un ágape de bienvenida compuesto de pequeños bocados realizados con queso de cabra, crujiente de foie, langostinos y carabineros, según publicó la actriz en su cuenta de Instagram. Siguiendo con las tradiciones el padrino fue el padre de la novia, Ignacio Fernández, y la madre del novio, Ada Girela. Dafne también cumplió con el ritual de llevar algo nuevo su vestido de novia, una creación de navascuesa algo prestado unos pendientes de diamantes de la firma mesica y algo azul, en su liguero. Quizá uno de los momentos que causaron más expectación fue la llegada de los novios a la ceremonia en una flamante Maserati. Dafne y Mario han puesto con su boda el broche de oro a su historia de amor, que comenzó hace más de dos años y tras una petición de mano de lo más original. En un viaje por Estados Unidos que hicieron a primeros de año el fotógrafo le propuso matrimonio a Dafne ante la tumba de Elvis Presley, a quien Dafne admira mucho. «Soy muy fan de Elvis, y él me había comprado el anillo hace tiempo y esperó a ese momento para hacer algo especial y no la típica cursilería», contó Dafne, quien aquel día llegó a llorar de la emoción. Meses después, en julio, la intérprete celebró su despedida de soltera en Madrid con la temática de Alicia en el País de las Maravillas en la que Dafne llevó una peluca rubia y un disfraz al más puro estilo de la protagonista del libro de Lewis Carroll en un divertido periplo que sus amigas le organizaron por Madrid.